Y tenemos que hablar también de este otro efecto de la pandemia, el efecto económico. Y en uno de los sectores, Marce, más golpeados, estamos hablando del sector gastronómico hotelero. Yo recién recordaba un dato que lo fui a repasar porque realmente no podía creer. Era de julio de 2020 y ya se decía que el sector hotelero gastronómico iba a caer tres veces más que el resto de la economía. Y fue así finalmente, Caro, porque fíjate que desde la Unión de Empresarios Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina pudieron hacer paulatinamente encuestas. La última que se hizo fue al mes de septiembre. Y allí arrojó resultados de cuál era la gravedad. Un sector que, por ejemplo, en el caso de la gastronomía y de la hotelería, tuvo dificultades para poder afrontar los costos constantes que tenía. Es decir, no se podía despedir empleados y había que afrontar, por ejemplo, el pago de alquileres sin tener actividad alguna. Para el mes de septiembre, te diría, casi la mayoría, el 96% de estas entidades, de estas empresas, estaban cerradas. No registraban ningún tipo de actividad. Eso hizo que, por ejemplo, en el caso de la hotelería, se tuvieran que endeudar. El 90% incurrió en deudas. ATP mediante, ¿eh? ATP mediante, claro. Pero, bueno, financieramente fueron jugando porque había que pagarle deuda a proveedores que dejaron mercadería, en el caso de restaurantes, y lo mismo también en el caso de hoteles. Y más allá de los ATP, también había que pagar el costo fijo que significan los alquileres, que si bien se congeló la cuota, eso no significaba que uno no tenía que pagar. La deuda a servicios. Y los servicios, que además, eso también fue un gran problema para muchos. A ver. Por lo pronto, te decía, 90% en el caso de la hotelería, pero en el caso de los restaurantes y bares, el 95% contestó en esta encuesta que se hizo, que tuvo dificultades para afrontar estos costos fijos y, por lo tanto, ahí incurrieron en deudas. ¿Cómo salir de este embrollo? Una vez que empiezan a tener una actividad, lo que hacen es facturar simplemente para darse vuelta ahí, o pagar su deuda con privados o pagarle al banco. Muchos quedaron muy endeudados, claro, con los proveedores. Por lo pronto, la situación que refleja el sector es de una pérdida de 225.000 puestos de trabajo, a razón de lo que estabas diciendo vos sobre qué es la economía para este sector y la pérdida en general. Este es el 35% de la pérdida de empleo, es decir, se achicó un 35% la masa laboral en este sector. Y estamos hablando de un sector que tiene empleo registrado, un gremio muy fuerte detrás en ambos casos, tanto hotelería como gastronomía. Estos 225.000 puestos que se perdieron están en línea también con las cantidades de hoteles y restaurantes que han cerrado. Esto en marzo es registrado, ¿no? Esto en su mayoría registrado, aunque, digamos, no está discriminado. Por eso también es que los números exactos no se pueden sacar de AFIP. Hay mucho que no está tampoco declarado. Es un sector que tiene de todo, pero por lo pronto da cuenta de cuál es la situación de un sector en donde vemos una caída del empleo 15 puntos por arriba del promedio de la economía registrada. Con lo cual, vamos a decir que la situación es muy exhaustiva, es muy complicada. El sector hotelero tuvo una caída del 90% en su ocupación. Voy a hacer un punto acá. De hecho, muchos estaban esperando con ansias que volviera el turismo receptivo, el turismo extranjero. Por ejemplo, a Buenos Aires, hay hoteles de primera categoría, Caro, que ni siquiera ya abren para sus restaurantes. Restaurantes muy conocidos. Te estoy hablando de hoteles de alta categoría, de esos que van las estrellas cuando vienen, los cantantes y demás, que están emplazados. Con la iguja de la novia jurídica. Bueno, esos... Hay, por ejemplo, uno que cerró directamente en diciembre. Están de vacaciones sus empleados. Ya cerrar un hotel así, de tamaño y magnitud. Imaginate los más pequeños, aquellos que, de alguna manera, vivían de lo boutique. Bueno, el hecho de que no lleguen turistas extranjeros mató la economía de este sector y realmente hay mucha preocupación sobre cómo va a proseguir esto. El sector gastronómico, por su parte, abrió. Pero también hay aforos. El que los cumple, no digo que sea a todo el mundo, porque sé que hay muchos comentarios, por ejemplo, en redes sociales que dicen y yo fui, por ejemplo, al polo gastronómico que está emplazado en Palermo. Y están todas las mesas ocupadas en muchos restaurantes. Bueno, se supone que no. Se supone que hay que mantener cierto distanciamiento, que no hay una plena ocupación, pero, por lo pronto, lo que tenemos es registrado una caída del 65% en la facturación. Hay también, vamos a decirlo, un consumo más gasolero. O sea, no se gasta lo que se gastaba antes. Hay menos ingresos. Digo, la pérdida de empleo es como un círculo que vuelve a ese sector. Y no piensa, por supuesto, que de ninguna manera estamos justificando el incumplimiento de una norma. Pero si uno piensa en esta realidad que vos contabas, de un comerciante que recibe plata para darse vuelta y pagar deudas, y la verdad es que la situación se hace difícil, no también para todas las restricciones que se imponen. Totalmente. Por eso, en el sector gastronómico, lo contábamos también, hay relevamientos más informales, hechos por los propios empresarios, que dan cuenta de un cierre de 90 locales de gastronomía por día en todo el país. Eso es lo que está pasando incluso ahora. Y ahora bien, el 75% de este sector, del gastronómico, del hotelero, estos empresarios relevados, consideraban que el año próximo, y estamos hablando de la temporada 2021-2022, iban a tener una recuperación. Pero a grosso modo, te diría, por las encuestas que están realizando, solamente el 10% consideraba que el nivel de actividad que iban a tener este verano iba a ser mejor. O sea, realmente no hay una proyección optimista. Y lo que estamos viendo ahora es que tampoco hay una facturación de los lugares en donde hay plenitud de turismo. Por ejemplo, en la costa, que veíamos ciertos desmadres y demás, no hay buena facturación. Por más de que estén abiertos, por más de que haya turismo, no se factura lo que se facturaba antes. Algunos se apuraron a decir, tal vez, que lo que se está facturando es un 15% de lo que se facturó en igual periodo del año pasado. El arranque de la temporada de verano de este año está en un 15% de lo que se facturó en el arranque de la temporada del verano del año pasado. Es un montón. Habrá que ver si esto se sostiene, ¿no? Pero, decimos, turismo muy gasolero y, por otro lado, menos cantidad. Los que están cumpliendo con distanciamiento social y los hoteles también que están cumpliendo no pueden tener la misma ocupación ni de camas ni de comensales en sus empresas. ¿Cómo duele ese indicador, esos 225.000 empleos perdidos? Porque, por supuesto, son familias. Y después, esto se traduce en los indicadores sociales que más nos duelen. Pero, claro, claro, además, este tipo de empleo es un empleo que es difícil de reemplazar. Vamos a la práctica, digo, aquel que se encarga de la cocina de un restaurante. Eso es lo que sabe hacer, es su oficio. Claro. Y si no hay otro restaurante que pueda darle la bienvenida y absorber esa mano de obra, es gente que se queda en la calle. Absolutamente. Marce, tenemos un testimonio importante relacionado con este tema, Franco. Sí, vamos a...